Rusia utiliza en Ucrania los nuevos drones de producción nacional. Italmaz son más ligeros, baratos y difíciles de detectar. El Italmaz fue presentado en septiembre pasado por la empresa rusa Sala Aéreo y es propulsado por un motor de dos tiempos, tiene un alcance de más de 200 kilómetros y puede adentrarse en la retaguardia ucraniana ya que es de difícil detección y fácil y difícil de derribar. Varios medios rusos han mostrado videos con su supuesto primer uso en Ucrania el pasado lunes.